Verdad que tú te atreves, pero ya te borres de mis redes Yo te di camino un lunes, y ya no sentía nada un jueves Sigue tu camino que tú puedes, yo sigo enfocado en la Mercedes Y mami yo no vuelvo más contigo, ve y perdone lo que debes Verdad que tú te atreves, pero ya te borres de mis redes Yo te di camino un lunes, y ya no sentía nada un jueves Sigue tu camino que tú puedes, yo sigo enfocado en la Mercedes Y mami yo no vuelvo más contigo, ve y perdone lo que debes Me puse más bueno, me puse más rico Toqué la banda porque tú andas haciendo calle mami, no sé si me explico Darte respetar mi cielo, darte tu lugarcito Tú tienes que verte eso porque siento que estás cayendo bajito No sé si te encontré, ya tengo una nena que me hace frappé Nada que ver contigo así que córrete Que lo nuestro viene siendo un TVT Mami yo no sé si te encontré, pero ya quedaste en el pasado Siento que ya me acordé, me acordé que ya te había olvidado El desafío Sigue tu camino que por ahí tú andas sola, tuya no me sirve mami así que se joda Hace ratera para pasarte la escoba, tú sabes mucho y te haces la boda No sé si te encontré, ya tengo una nena que me hace frappé Nada que ver contigo así que córrete Que lo nuestro viene siendo un TVT Mami yo no soy José José, pero ya quedaste en el pasado Siento que ya me acordé, me acordé que ya te había olvidado Y ahora me puse más bueno, me puse más rico Toqué la banda porque tú andas siendo calle mami y no sé si me explico Trata respetar mi cielo, darte tu lugarcito Tú tienes que verte eso porque siento que estás cayendo bajito La 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 ZR Llegamos Que se corran ¡Gracias!